Muy buenas tardes alumnos, yo soy la contadora María Magdalena Monte, a cargo de la comisión número 7. Hoy nos toca desarrollar el trabajo práctico número 11, evaluación de inversiones temporarias y permanentes. El caso 1 lo voy a desarrollar yo y el caso 2 lo va a dar la contadora de suyo. Les voy a compartir una firmina que he preparado para este tema. Entonces como les decía, vamos a ver el primer caso del trabajo práctico número 11, evaluación de inversiones temporarias. Nos dice el enunciado que tenemos que efectuar las registraciones de las operaciones y los ajustes contables necesarios a efectos de evaluar las inversiones temporarias al cierre del ejercicio finalizado el 30 de junio del 2010. Y determinar los resultados relacionados con el rubro de acuerdo al criterio de evaluación a valores corrientes, moneda homogénea y capital a mantener finanzas. Es decir, nos está dando el modelo contable que tenemos que utilizar. Y la tarea que tenemos que también realizar durante el ejercicio. También nos dan los coeficientes de actualización. Eso lo van a ver en el punto 2 de sus enunciados. Nos dan los coeficientes del periodo de diciembre del 2009 a junio del 2010. Entonces, como vemos, el primer coeficiente 1,022 nos indica que hay un porcentaje de inflación del 2,2% en el periodo diciembre a junio, de 1,9 de enero a junio y así sucesivamente. La empresa Relevar Sociedad Anónima cierra sus ejercicios económicos el 30 de junio de cada año. Para obtener una renta adicional al negocio de explotación, ha decidido efectuar colocaciones de fondos transitoriamente disponibles a corto plazo al margen de su actividad habitual, conforme al siguiente detalle. En este párrafo tenemos un montón de información que queríamos analizarla brevemente. Nos dice que la empresa tiene excedentes de fondos. Digamos, en términos coloquiales, dinero que le sobra durante un corto plazo que podríamos pensar en unos 12 meses. Entonces, para que esos dineros no estén ociosos, ha decidido entonces colocarlos o invertirlos al margen de su actividad habitual, para obtener entonces, nos dice, una renta adicional. El hecho de comprar, haber decidido comprar acciones de otras sociedades y títulos públicos, ambas, estos, estos dos elementos, estos dos instrumentos que cotizan en bolsa, tienen la característica de ser de fácil realización, de fácil acceso, tanto la compra de estos títulos, de estos instrumentos, como su venta, es fácil. Lo único que requiere es la intervención de un agente de bolsa que, por su tarea, nos cobra una comisión. Entonces, nos dice que el 15 de diciembre, entonces, decide la empresa relevar, adquirir 2.000 acciones de la firma traslado, que cotizan el mercado de valores a esa fecha, a 20 pesos cada una, abonando, en concepto de comisión, cobrada por el agente de bolsa, el 1%. Toda la operación se abona en un efectivo. Antes de seguir, quería recordarles que existen varios valores que podríamos darles a las acciones. Tienen un valor nominal, que es un valor fijo, escrito, es decir, cuando una empresa emite acciones, las emite por el mismo valor nominal, es un valor fijo, igual para todo. También las acciones pueden tener un valor de cotización. Este valor de cotización es variable y se determina por la oferta y la demanda en el mercado de valores. Y nosotros, en este momento, vamos a determinar otro valor, que es el valor de adquisición. ¿Cuál es el valor de entrada al patrimonio de relevar? Entonces, lo vamos a determinar como la cantidad por precio unitario de cada acción, a precio de cotización, más los gastos necesarios para adquirirlos. Es decir, que tenemos 2.000 acciones que compramos a 20 pesos cada una que cotizan en ese momento, más la comisión del agente de bolsa. Es decir, 40.000 pesos nos da la multiplicación de 2.000 acciones por 20, más el 1% a 400 pesos, llegamos a que tenemos un valor de adquisición de 40.400. Aquí quiero remarcar que, entonces, la comisión, el gasto de comisión, no es un gasto que va al cuadro de resultados, sino que se incorpora al valor del adquisición. Entonces, con fecha 15 de diciembre del 2009, vamos a registrar la compra de estas acciones en la cuenta de inversiones temporarias denominada Acciones de Otras Sociedades, 40.400, con salida a caja 40.400. Enunciado. En el mes de marzo del 2010 se reúne la Asamblea de Accionistas de Traslado a Sociedad Anónima, que en la misma se decide una distribución de utilidades correspondiéndole a relevar la suma de 1.200 pesos en concepto de dividendos en efectivo, monto que fue abonado en el mes de mayo de fecha. Cuando la empresa relevar compra acciones de otras sociedades, se convierte en accionista de la misma. Es decir, que en esa Asamblea de Accionistas bien pudo estar la empresa relevar, porque tiene, cuando compra las acciones, compra dos tipos de derechos. Los derechos políticos y los derechos patrimoniales. Los derechos políticos es el derecho que tiene la empresa de participar en las asambleas con voz y voto. Decimos voz para exponer o para decir que puede exponer su punto de vista en las asambleas y voto porque su opinión cuenta al momento de tomar las decisiones. En cuanto a los derechos patrimoniales, estamos refiriéndonos, entre ellos, al derecho de cobrar dividendos. Y esto es lo que estamos viendo acá, que por ser accionistas de traslado, a relevar le corresponden 1.200 pesos en efectivo en concepto de dividendos. ¿Qué vamos a hacer con este hecho económico? Lo vamos a registrar con fecha 1 de marzo de 2010. Hemos tomado el día 1, pero no nos indican qué día del mes. Y registramos nuestro derecho de cobrar los dividendos, dividendos a cobrar, cuenta de patrimonial, del activo, rubro créditos, 1.200. Y en el haber, ¿qué vamos a poner? Vamos a reconocer el ingreso por los dividendos ganados. Fíjense que el momento de reconocer los ingresos, en este caso de inversiones temporarias y acciones con cotización, es cuando la empresa emisora de las acciones decide distribuir los resultados. Entonces, en nuestro caso, que somos los inversores, la registramos, esta cuenta de dividendos ganados, cuenta de resultados positivos, lo registramos en la fecha que se distribuye. Entonces, estos 1.200 de resultados positivos es un ingreso que aumenta nuestro patrimonio. Entonces, decía que en el mes de mayo procedía al cobro. Entonces, aquí solamente hacemos, reconocemos el ingreso en efectivo y cancelamos la cuenta dividendos a cobrar por 1.200. Con esto, la cuenta dividendos a cobrar queda cancelada. Y en este momento, en este marzo, es uno de los objetivos, o se cumple esa intención de la empresa de obtener una renta adicional. Con las acciones estas, ha obtenido una renta adicional al margen de su negocio habitual. Nos dice, me denunciamos, que al cierre del ejercicio operado el 30 de junio del 2010, la cotización de las acciones de traslado ya no es más de 20 pesos, sino cambió a 20,50 cada uno. Y la comisión cobrada por el agente de bolsa se mantiene en el mismo poste. Entonces, al llegar al cierre del ejercicio, tenemos que evaluar nuestras acciones. Que según el enunciado, el modelo contable que tenemos que aplicar es de modelo de las evaluaciones a valores corrientes. Entonces, ¿cuál es el valor corriente de una acción con cotización? Es el valor neto de realización. ¿Y por qué estamos eligiendo este valor neto de realización? Porque el bien, las acciones estas que cotizan en bolsa, son bien expungibles, bienes que operan en un mercado amplio, transparente, con precio conocido, y si nosotros queremos venderlas, fácilmente las podemos realizar. Entonces, este valor neto de realización, ¿cómo lo vamos a determinar? Multiplicando la cantidad de acciones que tenemos, por su precio unitario, precio unitario de cotización al cierre, y le vamos a restar los gastos directos de venta. Este valor neto de realización sería un precio de venta, porque un valor de realización significa valor de venta, neto de gastos. Es un valor de venta, neto de gastos. Y este valor neto de realización, recordemos que es un valor corriente de salida. Ya yendo a los números, ¿cómo vamos a determinar? La cantidad que poseemos, 2000 por 20,50 que posee, la cotización de esa fecha es 20,50, y le vamos a restar la comisión. Es decir, que 2000 por 20,50 nos da 41,000 pesos, y le restamos la comisión del 1%, 410, dándonos como resultado un valor neto de realización de 40,590 pesos. Entonces, en nuestro modelo contable, que nos decía moneda homogénea y valuación a valores corrientes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, es reexpresar estos 40,400 pesos, que los tenemos expresados en moneda de diciembre, llevarlos a moneda de cierre de fertilizas. Como lo hacemos con el coeficiente de reexpresión, o corrector, un coeficiente de actualización, que habíamos visto que era 1,022, que manifiesta la inflación desde diciembre al mes de cierre de fertilizas. Con este dato, vamos a obtener el valor original expresado, es decir, un valor de las acciones al cierre del ejercicio expresado, un valor de costo, pero expresado en moneda de cierre de fertilizas. Este incremento de valor de 40,400 a 41,288,80 es 888,80. Y lo vamos a reconocer con crédito a RECFA. Como habíamos dicho en la termina anterior, habíamos determinado el valor corriente, el valor neto de realización de estas acciones de otras sociedades. Y habíamos calculado que eran 40,590 pesos. Entonces, aquí se ve que hay una diferencia de cotización negativa, porque si comparamos nuestro valor neto de realización al cierre, nuestro valor corriente al cierre, con el costo reestresado, este costo reestresado es superior al valor corriente. Por lo tanto, se produce una pérdida de 698,80. Fíjense que aquí podemos hacer esa comparación porque el valor original reestresado está reestresado en moneda de junio y el valor corriente es también de junio. Entonces, la diferencia de cotización que estamos obteniendo es real. Despojada de inflación de directos. Entonces, el asiento que vamos a hacer al cierre del ejercicio es acciones de otras sociedades las evitamos por 190. ¿De dónde sale este número? Es de comparar nuestro mayor que está en 40,400 cuando adquirimos las acciones y el valor final que tenemos que dejar. Entonces, con 190 pesos en el debe llegamos al mayorizarlo al valor de cierre de 40,590 pesos. Por otra parte, entonces, dijimos que teníamos que reconocer la pérdida. Este R por P, esta diferencia de cotización real es de resultado negativo por 698,80 y acreditamos la cuenta RESPAN por 888,20. En el cierre, tenemos que ajustar la cuenta de dividendos ganados que la habíamos contabilizado por 1,200 pesos, buscamos el coeficiente corrector y así obtenemos un valor restresado de 1,218 y un ajuste a realizar de 18 pesos. Entonces, acá veamos que la cuenta de dividendos ganados es una cuenta que tiene saldo en el haber, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que evitar la cuenta RESPAN en el debe y acreditar la cuenta de dividendos ganados en el haber de tal manera que al mayorizar la cuenta de dividendos ganados nos quede 1,218 pesos que son los dividendos ganados expresados en moneda de cierre de la crisis. Muy bien. Pasemos al otro punto del inciso B del punto B que es la compra de títulos públicos. Comprar títulos públicos significa comprar títulos de deuda públicos. Es decir, que le estamos prestando al Estado ya sea nacional, provincial o municipal. Nos dicen enunciar que el 31 de enero de 2010 la empresa releva sociedad anónima adquiere 50.000 títulos públicos de valor nominal un peso cada uno. Entonces, acá otra vez tenemos la palabra valor nominal. Valor nominal es el valor escrito, lo mismo que las acciones. También acá vamos a encontrar un valor de cotización y un valor de incorporación al patrimonio. Además de estos tres, valor nominal, valor de cotización, valor de entrada al patrimonio o valor de costo y valor de adquisición, podríamos encontrar en la bibliografía otros valores como uno llamado valor residual o algún otro más que yo les doy la inquietud de mirarlo en la bibliografía que está dada en el programa. Valor residual por ejemplo o valor técnico también se habla. ¿Cuál es cada uno que considera cada uno de ellos? Bueno, prosiguiendo adelante dice que los títulos que hemos comprado, esos títulos públicos tienen las siguientes características. Que fueron emitidos el 31 de diciembre del 2009, que su fecha de rescate es el 31 de diciembre del 2010 y el 31 de diciembre del 2011 en cada oportunidad se va a rescatar un 50%. ¿Qué significa esto? Que nos van a devolver parte del capital que hemos prestado una parte, la mitad, el 50% al año de la emisión y el 50% restante a los dos años de la emisión. O sea que tiene un periodo de vigencia bastante corto, a dos años. El interés que pagan trimestralmente y si se paga trimestralmente, o sea cada tres meses y los días 31 de marzo, 30 de junio, 30 del 9 y 31 de diciembre son los que se ponen a disposición, se ponen al cobro, digamos. Pero nosotros vamos a registrar el evengamento mensual. Nos dice que la tasa de estos títulos es una tasa constante trimestral del 3%, lo cual significa mensual un 1% o anual también podemos decir del 12%. Y constante porque es invariable durante los dos años de vigente de estos títulos. Podría haber sido emitido con tasa variable que cambie. Muy bien. El monto pagado en la compra fue de 50.250 pesos. Monto que incluye 250 pesos en concepto de comisión a la gente de bolsa correspondientes al 0,5%. Entonces, antes de determinar ese valor de adquisición que necesitamos, vamos a mirar esto de los intereses de vengados. Entonces, ¿cuánto es el interés de vengado por mes? Sabemos que hemos comprado 50.000 títulos públicos de valor nominal un peso, es decir, que el capital que hemos prestado es 50.000 pesos. Por el 1%, que es la tasa que se ha pactado, nos da que los intereses de vengados mensuales son de 500 pesos por mes. Bueno, si en un eje del tiempo escribimos las fechas, por ejemplo, la primera 31 de diciembre del 2009, esta nos interesa porque es cuando se emiten los títulos, el 31 de enero del 2010, nos interesa porque es cuando compramos los títulos, 28 de febrero y 31 de marzo. Esta fecha última, el 31 de marzo, nos interesa porque ahí se pueden ir a cobrar o se ponen al cobro los intereses. Entonces, dijimos que mensualmente se devengan 500 pesos por mes. Ahora bien, cuando nosotros compramos los títulos el 31 de enero del 2010, estos primeros 500 pesos, o sea, los que se devengaron en enero, ya estaban totalmente devengados antes que nosotros compráramos el título. Entonces, no forman parte del título, pero sí es un derecho que tiene la empresa que cuando se presente el 31 de marzo apoderan los 1.500 pesos. Los 500 más 500 más 500 los 1.500 pesos. Entonces, ¿cómo vamos a determinar el valor de adquisición de estos títulos públicos? Vamos a determinarlo multiplicando la cantidad adquirida por su precio unitario, en este caso es un peso, pero podría haber sido otro precio de cotización, más los gastos necesarios. y menos el interés corrido. Los gastos necesarios, en este caso, únicamente nos mencionan la gente de bolsa, la comisión de la gente de bolsa. Podría haber otros gastos como algún arancel bursátil o algún impuesto que pagar o de compra y menos el interés corrido. ¿Qué significa este interés corrido? Es el interés que se devengó durante enero y cuando nosotros lo compramos ya estaban totalmente brindados. No eran exigibles porque vamos recién a cobrarlos en 31 de marzo, pero no forman parte del rito. Entonces, yendo a los números tenemos 50.000 títulos públicos por un peso cada uno más la comisión menos los 500 pesos de interés corrido. lo cual nos da 50.000 más 250 pesos de comisión menos 500 pesos del interés corrido o interés de vengado y nos da un precio de adquisición de 49.750 pesos. Muy bien. El asiento que vamos a realizar es títulos públicos por 49.750 pesos e interés es a cobrar por 500 con cargo a la cuenta caja que es lo que lo pagamos en efectivo 50.250 pesos. Quiero que noten que los títulos públicos es una cuenta si viene del activo es del rubro inversiones temporarias porque cotizan en bolsa y porque la intención de la empresa no es dejarlos más de 12 meses. Entonces, por eso los podemos clasificar como inversión temporal. Y el otro rubro la otra cuenta interés es a cobrar también es una cuenta de activos pero no es una inversión sino pertenece al rubro créditos. Nos dice el enunciado que durante la tenencia de los títulos la empresa cobró en efectivo la renta de vengada tanto el 31 de marzo como el 30 de junio tal lo pactado en la emisión de los títulos. Por lo tanto nosotros vamos a ir vengando mes a mes los intereses. Entonces, el 28 de febrero vamos a reconocer nuestro derecho de cobrar los 500 pesos en la cuenta de intereses a cobrar y reconocemos los intereses ganados en la cuenta de resultado positivo 500. 500. Otro asiento similar lo hacemos con fecha 31 de marzo intereses a cobrar intereses ganados los títulos. Entonces, como ya está finalizando el trimestre tenemos intereses a cobrar que podemos utilizar también la cuenta interés corrido pero bueno acá usamos intereses a cobrar 500 más 500 más 500 son los 1500 que ya tenemos derecho de cobrarlos y por la parte de los resultados positivos hemos reconocido 1000 pesos 500 en febrero y otros 500 en marzo. Por lo tanto en el mes de marzo el 31 de marzo nos presentamos al cobro y registramos caja a intereses a cobrar 1000 pesos. Intereses a cobrar con esto queda cancelado. Sigue el tiempo pasando y otra vez en abril en mayo y en junio se van devengando los intereses y los vamos reconociendo. Ponemos nuestro derecho de cobrarlos intereses a cobrar 500 y reconocemos en las cuentas de resultados positivos intereses ganados nuestro aumento en el patrimonio de este ingreso de 500 pesos en cada oportunidad. Con fecha 30 de junio entonces registramos el cobro de estos intereses por 500 de manera similar que hicimos en marzo. Bueno y ya estamos en traída de junio es la fecha de cierre entonces tenemos que ver cuál es la cotización de los títulos públicos para poder evaluarlos. Entonces nos dice que 0.99 por cada título y la comisión de la gente de bolsa se mantiene en el medio por ciento. Entonces primero vamos a determinar el valor corriente de los títulos públicos por otra vez ese es el valor neto de realización estos títulos públicos que estamos manteniendo aquí nosotros los compramos con el ánimo de no guardarlos hasta su cierre sino poder realizarlos en un breve periodo pensamos antes de los 12 meses para eso sea temporaria. Entonces buscamos cuál va a ser nuestros datos que nos necesitan acá que el valor neto de realización son los 50.000 títulos públicos que tenemos su precio de cotización al cierre menos los gastos de comisión que es el medio por ciento. Con lo cual determinamos que 49.400 menos su comisión de 247.50 llegamos a un valor neto de realización de 49.252.50. Bueno entonces esta es una parte la determinación de su valor corriente es una parte del modelo pero también nos pide aplicar la moneda a un modelo. Entonces sabemos que lo compramos en 49.750 pesos es el valor de adquisición pero está expresado en fecha de medio. Buscamos un coeficiente que manifieste la inflación de enero a diciembre perdona de enero a junio determinamos su valor original regresado nos da 50.695.25 y vamos a tener que hacer un ajuste de 945.25 con cargo a la cuenta de respal. Muy bien y por último comparamos con el valor corriente ese valor método de realización que determinamos precedentemente. entonces tanto el valor original restresado como el valor corriente ya están en moneda de junio. Ambos valores están estresados a junio. Entonces podemos ver que acá el valor original restresado es superior al valor corriente. Por lo tanto se nos determina una pérdida de 1442.75 que lo vamos a reconocer como diferencia de cotización real o R por T real negativo lo podemos también. Entonces debitamos diferencia de cotización real 1442.75 en el debe los títulos públicos vamos a tener que acreditarlos porque los tenemos contabilizados por 49.750 y los tenemos que dejar en 49.252.50 es decir vamos a acreditar 497.50 de tal manera que al mayorizar nos quede el valor correcto. Y como dijimos reconocemos el RECPAN acá 945.25 en el REC con esto cierra el acceso. Muy bien otra cuenta que tenemos que ajustar son los intereses que hemos ganado los intereses ganados al cierra el ejercicio que mensualmente hemos ido reconociendo hemos ido apropiando estos ingresos mes a mes 500 pesos por mes buscamos los coeficientes los los multiplicamos 500 por 1.017 nos da 508.50 así sucesivamente y sumamos y obtenemos que durante el periodo hemos obtenido un 2.500 pesos en intereses ganados si hablamos de moneda heterogénea y si hablamos de moneda homogénea es 2.520 pesos por lo tanto deberemos hacer un ajuste al cierre de 20 pesos debitando la cuenta RECPAN por 20 e intereses ganados sin el haber por el mismo impuesto muy bien esto es todo con el trabajo práctico que tenemos que desarrollar y vamos a hacer un breve repaso de las acciones de otras sociedades aquí cuáles son los valores contables o lo que tenemos que considerar para una correcta registración en la compra dijimos que es lo que hemos pagado ya cantidad por precio de cotización más los gastos necesarios para que ese bien quede a nuestra propiedad y lo podamos registrar en nuestro patrimonio durante la tenencia hemos reconocido los milibendos ganados y los hemos reconocido en la fecha en que la empresa emisora decidió distribuirlos en esa asamblea de accionistas decidió distribuirlos y esa es la fecha que reconocemos nuestros ingresos al cierre de ejercicio lo evaluamos a valor método de realización como lo determinamos cantidad por precio de cotización menos los gastos directos de venta de la misma manera con los títulos públicos con cotización al momento de la compra lo determinamos como cantidad comprada por precio de cotización más los gastos necesarios menos los intereses corridos los de vengados antes que nosotros fuéramos los titulares de ese título periódico durante la tenencia hemos reconocido los resultados las rentas que ha producido este título en forma de intereses ganados mes a mes los fuimos de vengando y reconocieron y la evaluación a cierre aquí también es un valor neto de realización porque estamos considerando una inversión temporaria que no la vamos a tener más allá de los 12 meses entonces perfectamente las podemos evaluar a valor neto de realización porque cotizan menos bueno esto ha sido todo hasta el momento y ahora va a continuar la contadora Pissuto con la evaluación de inversiones permanentes muchas gracias y quedamos a vuestra disposición para cualquier duda que nos quieran cualquier pregunta que nos quieran hacer por el aula virtual que nos quieran